Situada en los Andes del Perú, a unos 4.605 metros sobre el nivel del mar, entre la provincia de Castro Virreina y Huaytara de la región de Huancabelica, Chuclococha es una de las fuentes abastecedoras de agua potable a la desértica región de Ica, hoy por hoy que está a manos de empresas chilenas. Acompáñame para esta exploración. Hola que tal amigos, muy buenos días, espero que estén muy bien, espero que todos estén contentos, hoy nos vamos a explorar la laguna más legendaria, la más grande de Huancabelica, una de las principales fuentes que solventa de agua potable a la región de Ica, estamos hablando de la laguna de Chuclococha, esa laguna que ha sido tomada por los empresarios chilenos aquí en Huancabelica. Acompáñenos con este vídeo que va a ser un vídeo bastante interesante. ¿Qué dice acá? Huayrajaza, altitud 5.059 metros sobre el nivel del mar. Wow, estamos en Huayrajaza, aquí ya no crece la vegetación, absolutamente nada, vemos un poco de bofedales, pero solamente vemos tierra amarilla, roja y nada más, nada de pastizales, nada de pastizales, nada, y el frío acá es azotador. Cuando yo vi en la mapa, me aparecía varias lagunas del mismo tamaño, pero uno, uno era la más grande, que es la laguna de Chuclococha, pero miren, si ustedes pueden ver ahí, todo ahí, de color oscuro, cabe recalcar que esta laguna no sea la laguna de Chuclococha, porque en la laguna de Chuclococha, hay una población, y por esta parte hay bastantes apachetas, que probablemente personas han puesto, miren ahí, estas torrecitas de piedra, que son las apachetas, miren ahí, bastante, 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 miren, miren, miren. Wow, miren. Justo nos encontramos en la comunidad de Chuclococha, el mismo nombre que lleva también esa laguna, miren, la laguna está ahí, wow, la verdad que hace demasiado frío, cuando venimos en moto, hemos visto que estaba cayendo granizada, pero llegamos y no era granizada, era más suave, entonces era nieve, cae nieve en este lugar, la verdad que hace bastante frío, nieve en quechua, lo llamamos nosotros lasta, lastapara, así. La señora había llegado, hay que cocinar esto, diciendo, había cocinado a la señora, papas grandes, había aparecido, marina también, bastante, espesa, más borracha. Le ha dado chiquito pellejito, como es pobre, chiquito pellejito, al señor le habrá dado, para que se siente tremendo, que el pellejo puede desaparecer. De ahí, dice el señor, lo ha servido al señor, papas grandes, mazamorra espesa, no ha querido comer, ustedes nomás coman con sus criaturas. El señor no ha recibido, no ha comido, bueno hija, de aquí te vas a irte, de este pueblo se ve si va a inundarse, va a convertir en laguna, porque la gente de acá son bien envidiosas. Verdad los señores se han ido llevando su chanchito, su ovejita, su perrito, sus gallitos, todo. Allá estaba ofendido por allá, hay dos parejas, en el cerro, está subiendo a la cumbria. Y cuando se ha ido, esos señores, atrás hubiese sido el pueblo, casi como chucrocoche, ahí nomás, en el cumbre nomás, el sonido apareció. Uuuuuh, alberga en el lago, ahí estaban montando hacia el pueblo. Y una señora salía, cuando ya era laguna ya, salía de la laguna, dice la señora cocinaba chucro. Un día, pues un joven se había esperado, y se había quedado, el otro hermano se ha ido a cazar, a la señora la habían agarrado en aire. Y la señora, con sombrero de paja, con su vestido de verde, palda verde, chumpa verde. Y ella lo ha agarrado y le ha prometido la señora, ahora ustedes han pasado la pobreza, y de la pobreza, ahorita ustedes van a ser millonarios. Verdad esta noche va a aparecer perkin currales, nomás hay tres, dos, tres currales. Y tenía, dice, su perrito, con la chica en la negrita. Y así, dice, voy a traer, él va a cuidar las llamas. Verdad, una noche, y en ese curralón de piedra, apareció la llama. Hacia la vención, habrá sido, de la señora salía. Cuando ya estaba laguna, ya es Chuclococha. La carretera desde Ica, hacia Huancaplica, está pasando por aquí, por las orillas de la laguna de Chuclococha. Y se preguntarán ustedes, aquí en las tierras altoandinas, en las tierras más frías, a qué se dedica la gente. La gente principalmente se dedica a la ganadería. Y algunas personas se dedican a la minería, trabajan en la mina, y muy pocas personas ya se dedican a la pesca en estas frías aguas de laguna de Chuclococha. Un dato que a muchos peruanos no le puede gustar es que la laguna de Chuclococha está en las manos de empresarios chilenos que se dedican a la piscicultura o a la crianza de truchas en estas aguas tan frías de la laguna de Chuclococha. Resulta de que en el año 2008, la empresa Paxac entró a estas lagunas para que puedan criar peces en el gobierno de Alan García, lo cual les ha permitido a empresas chilenas, le entregó esta laguna para que puedan utilizar como criadero de truchas. Por eso los señores taxistas deben conducir con mucho cuidado. Miren cómo ha llegado ahí. Otra camioneta también, hace poco, se desvió al rincón. Despacio, despacio. Justo estamos entrando, habían construido como un pasadizo al fondo y allá no sé qué puede haber. Y miren. Wow. Es hondo, ¿no? A ver, justo nos estamos acercando. ¿Oyeron eso? Hay patos en allá que están nadando. Y miren aquí. Encontramos esto casi en las orillas. A ver, ¿qué dice esto? Presidencia de la República o Ministerio de la Presidencia. A ver. Indesis será eso. Ahí está. Presa. Choclococha. Choclococha. Obras de derivación de las aguas de la laguna de Choclococha al río Ica. Terminadas durante el gobierno del presidente Ginero Manuel Prado. O sea, esto en la presidencia en el gobierno de Manuel Prado, el 28 de noviembre de 1959. Ahí lo dice todo. Aquí lo dice todo. Que esta laguna está yéndose de frente al río de Ica. A los ríos de Ica. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pero acá veo como un tornillo en allá también de una estructura metálica en esa parte de allá que está engrasada. Yo sé que esto ha servido para algo. Ahora me doy cuenta de que de esta parte están sacando el agua. O sea, de este lugar. O sea, de esta laguna están sacando el agua de aquí. Y se va de frente por allá. O sea, por adentro de este concreto, hay tuberías que están yendo o canaletas por dentro que están yendo de frente y por allá. No sé dónde estará desviando. A ver, de un rato me voy a ir hacia allá. A ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Y algo muy interesante lo que me acabo de encontrar es que si ustedes pueden ver esto, miren. Creo que estas son las heces de los flamencos. De color lindo. Miren ahí. Y algo como lo que me acabo de encontrar es esto, miren, 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 chicos. Miren. Una pluma de color rojo. Si ustedes pueden ver ahí, me encontré. Único de recuerdo que me voy a llevar de la laguna de Chiclococha va a ser esta pluma. De aquí está saliendo el río. O sea que de aquí nace el río. Lo que llega para Pisco. En la parte de la base hay una vegetación muy verdoso, lo cual probablemente esto podría ser muy resbaloso. Y en esa parte de allá hay un animal muerto que posiblemente es una alpaca que se ha caído y no ha podido salir. Si yo fuera curioso, me saltaría y me resbalaría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y me iría de trasero hasta llegar allá. La verdad que hay personas sin corazón en este lugar que lo hayan echado a alguna planta venenosa o algún producto químico, lo cual haya ocasionado de que murieran muchísimos peces en esta parte. Porque yo puedo ver de aquí, en el fondo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, casi siete pescados. Digo, casi siete truchas. Debe haber más, debe haber más. Como yo no lo estoy viendo, aquí no se mira la profundidad nada en la parte de la base. Yo sé que debe haber más truchas que han muerto. No sé que la hayan echado o por qué se haya ocasionado eso, pero hemos visto truchas muertas. Wow, lamentable este suceso. La verdad que es un caso bastante lamentable para muchos peruanos de que esta laguna está tomada por manos de empresarios chilenos. Así es que esto ha sido un solo pequeño recorrido a las frías tierras de Castro Virreina. Suscríbete en la parte de abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerda seguirme en Instagram, también estoy en Tik Tok, en Facebook. Y sin nada más que agregar, sin mucho que decir, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.